Estas son las 10 razas de caballos más bellas y hermosos del mundo que no sabías que existían. Un caballo es sinónimo de poder, fuerza y gran belleza, ya que genéticamente son puros y tienen resistencia sobresaliente. 10. Caballo Pinto. Las capas de estos caballos en su pelaje también son muy variadas, pero un rasgo común son sus manchas siempre presentes. 10. Dentro del caballo pinto cabe destacar el toviano y también el pelaje obero, las características del caballo pinto son de gran similitud al caballo de raza árabe. Esto hace referencia a su carácter pero también a las formas específicas de su cuerpo. 9. Caballo Falabella. En realidad el caballo falabella no es un pony. Son caballos en miniatura y son los más pequeños del mundo, del cual existen varias razas alrededor de todo el mundo, esta raza es la más conocida y popular. Estos caballos poseen las mismas cualidades que las de los caballos normales. Los falabellas son originarios de Argentina, por lo regular estos caballos son vendidos como mascotas. 8. Caballo Apalusa. El origen de este caballo viene de los caballos españoles que fueron criados y seleccionados por los indios netverses, probablemente vieron en esta raza el prototipo de animal al que buscaban para sus actividades de caza y guerra, es uno de los mejores caballos del mundo para recorrer grandes distancias. 7. Caballo Percherón. Estos caballos tienen orígenes franceses y deben su nombre a la provincia a la cual son originarios, esta provincia es conocida como Le Perche. Este hermoso caballo tomó popularidad debido a su participación en las cruzadas y desde así fue extendiéndose por todo el continente europeo. 6. Caballo Aflingero Avelingne S. Es una raza desarrollada a principios del siglo IX en el Tirol, Austria e Italia actuales. Se trata de un caballo de talla pequeña y robusta, adaptado a marchar por la montaña, su altura puede variar de entre 173 centímetros y 152 centímetros. El pelaje es siempre al azar con cola y con crin blancas, la tonalidad del pelaje puede ser desde relativamente clara hasta matices más oscuros. 5. Caballo Iris Cop. Esta raza habida actualmente en el país de Irlanda, son muy admirados por su belleza y también por la bondad de su carácter. Dentro de las características del físico de estos caballos sobresale su compacto y fuerte cuerpo, además de esto su aspecto es robusto y ancho y son caballos muy imponentes y apreciados. 4. Caballo Gitano. El caballo gitano es una raza atractiva fuerte y de paso seguro, su versatilidad y temperamento medio le han permitido ser criados para una cantidad de propósitos por toda Europa, el grupo étnico gitano crió de forma inicial estos caballos para jalar de las carretas. En estos tiempos el caballo es utilizado como mascotas en la doma clásica. 3. Caballo Árabe Pura Sangre. Es una de las razas de caballos más antiguas, ya que hay evidencia arqueológica de hace más de 4.500 años de caballos muy similares a los árabes modernos. Se debe su reputación a su inteligencia carácter fuerte y resistencia sobresaliente, con una cabeza característica y su cola siempre en alto. Es una de las razas de caballos mejor reconocidas en el mundo. 2. Caballo Flisón. Pensaba que este caballo solo aparecía en los cuentos de hadas afortunadamente es real. También conocidos como Frisian, tienen su origen en la región de Frisian Holanda, los caballos Frisón tienen siempre el color negro como el azabache o en algunos casos castaño oscuro, no se permiten ningún tipo de manchas y tiene una gran abundancia de pelo en las patas. 1. Caballo Akalteke. Este ha sido nombrado el caballo más hermoso del mundo y es que la imagen de este corcel con su impresionante abrigo de piel dorada se ha expandido por todo internet. Este especial de Akalteke es una raza de origen turco, es una verdadera preciosidad y no se desmerece que los llamen caballos celestiales. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten y denle un me gusta, para poder seguir subiendo videos así. Saludos. Saludos.